La totoaba es un pez que puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud. Se encuentra exclusivamente en la parte alta del Golfo de California. Y durante décadas se ha enfrentado a una sobrepesca debido a la demanda de su vejiga en China. Mucho, mucho problema con el buche. La totoaba vale mucho dinero. Y los chinos, los chinos pagan lo que sea. El gobierno permitió todo lo que pasara. Los funcionarios corruptos de aquí, de nuestra zona, todos se involucraron con los bucheros, con la gente que pesca ilegal, con la piratería. Aunque la pesca de la totoaba ha sido ilegal desde que en 1975 se consideró una especie en pecia en peligro de extinción, el surgimiento reciente de la demanda de la vejiga de la totoaba en China la ha llevado a una pesca ilegal generalizada. Este comercio ilegal de las vejigas de la totoaba no solo tiene un impacto en la totoaba, sino que está llevando a la extinción de la vaquita. La vaquita es el mamífero marino con mayor peligro de extinción en el mundo. En menos de 20 años, la población ha disminuido de manera alarmante en un 95%, quedando menos de 30 individuos. Esta especie de mamífero de pequeño tamaño se encuentra exclusivamente en el norte del Golfo de California. Es un caso único también, yo creo, de que dos especies estén llevándolos a la extinción por las mismas redes. Y el problema es que la luz de malla, o sea, el cuadrito, lo que mide el cuadrito digitalmente, es del tamaño de la cabeza de una vaquita, entonces se enmayan, se enmayan cualquiera la vaquita, es medio... En abril del 2015, el presidente de México viajó a San Felipe para anunciar la prohibición del uso de las redes agalleras que afectan directamente a la vaquita. Quiero tener, y a los aquí presentes, saludar, reconocer y aplaudir la participación de los pescadores de todas las poblaciones de esta parte del Golfo Alto de California, por su compromiso en esta tarea, que es cuidar y preservar nuestro medio ambiente y cuidar a la vaquita marina.